Los maestros que fueron cesados no confían que el 15 de febrero se les cancele el 100% de su CTS, tal y como fue la promesa de las autoridades regionales. Agustín Ferro, representante de los docentes cesados, señaló que de no ser así, pedirán la nulidad de la resolución ministerial y volverán a las aulas a partir del mes de marzo. Así también dio a conocer que están en contra de esta medida, la cual calificaron como abusiva porque no reconoce la labor que cumplieron durante más de 30 años. Esperamos que este 15 de febrero, tal como se han comprometido a ser efectivo, efectivamente sea pues cumplida por nuestras autoridades. Caso contrario, estamos pidiendo la nulidad de todas las resoluciones de cese, queden sin efecto y todo quede establecido como estaba. ¿Qué significaría? ¿Ustedes retornarían a sus aulas? Lógicamente, al quedar nula las resoluciones, lógicamente retornamos a nuestras aulas, hasta que se disponga pues, conforme a ley, los ceses que por disposiciones normativas asisten a cada uno de nosotros por el tiempo de servicio y la edad cumplida. Con nosotros no estamos contra esas disposiciones, pero sí estamos contra la actitud y las medidas coercitivas, incluso hasta distractivas, que toman nuestras autoridades para no pagarnos el 100% de la CTS y qué decir de los otros beneficios que faltan pues todavía mucho pan que rebanar a fin de que cumplan nuestras autoridades. ¿Confían ustedes en que este 15 se les pague el 100% de su CTS? Agustín Ferro dio a conocer también que si no se les paga el 100% de su CTS, denunciarán penalmente al presidente regional Juan Manuel Guillén y al gerente regional de educación Marco Montañez. Del mismo modo anunció que no han recibido ningún documento que garantice el pago del 100% por los años que trabajaron. Y si no la cumplen entonces tomaremos las medidas pertinentes, una sería la denuncia penal por abusos y daños y perjuicios causados a los docentes durante todo este tiempo, desde el mes de mayo del año pasado hasta este mes. Por lo tanto, la denuncia penal, al día siguiente del día 15 estaríamos presentados en el supuesto contra el presidente del gobierno regional y su gerente regional de educación. ¿Qué es lo que ha pasado para que ustedes tengan este temor de que no se llegue a efectuar y ya se hable de posibles denuncias penales? Tenemos un oficio que nos han cursado hace poco. En este oficio dice que en el mes de febrero nos van a pagar, pero con la entrevista que tuvimos con el ministro de educación, el señor Jaime Saavedra, nos ha indicado que el 15 nos van a pagar, el 100% de las ETS. ¿Ustedes tienen algún documento que les garantice que les van a pagar? No hay, no hay. Solamente un oficio en el que dice en febrero, pero no dice el día ni la hora, nada, ¿no? Entonces nosotros por eso la desconfianza es muy natural y estamos aguardando ese día 15, ¿qué va a pasar ese día? Sin embargo, se dio a conocer que a un pequeño número de docentes se les ha pagado hasta 5.000 soles como parte de su CTS. No obstante, en la boleta de pago no se detalla el concepto por el que reciben este dinero, situación que ha incrementado la desconfianza entre los maestros cesados.